hola chicos chicos amigos de un nuevo video, esto por ser un video de Mundo Custis y estoy en una serie de mods y por a pesar de cambiarme la estatuta y eso, pero este mod me lo voy a tener que sacar así que bueno, disfrútenlo por un día por cierto ya, ya hice como 3 videos en una parte pero no me salió así que bueno, esto es como 4 y bueno, soy hago Rosalcrack PC y me voy a enseñar como mi primer video, si 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 estoy en lo que es el PC, como quiero llamarlo, y estoy en una serie de mods, le voy a enseñar que mods tengo no sé si puedo hacer un corte con este grabador, pero bueno, tengo el... tengo el... yo le digo los mods, hay una cosa como este que se llama tipo de escuelas que son para llegar en los mods o esas cosas que no sé que son, pero bueno, yo le digo en los mods Dachon de Gu, Evilcraft, HUS ENOCH ITEM, o algo sin idea, aquí hay que ver el nombre, esto es como si lo quieres escalar, Extra Utilbis, oh, está cuidado, es Utilbis, hoy está que no te calas, pero bueno, lo tengo a dos chus y es a la configuración para que no vas a concentrar, oh, por lo menos mi configuración, no sé, AISON FIRE, HOME NAME MAP, MOLE PLAYERS MOLE, que es que me lo tengo que llamar, OVERLORD, eso es lo que me daré hace un rato, vampirismo, vampirismo, y el guayla y el guayla, así que, papus, a empezar, pues, bueno, pues, empecé de día simplemente para que se vea lo mejor el video, aparte porque yo empecé de día pero no podía grabar y, bueno, estoy probando, apenas, como, nada, no sé de su mirada como hasta ahí pero bueno, yo empecé, no tengo nada, no tengo nada, 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 empecé acá, acá empecé, más o menos, y bueno, empecé y acá ya tenemos una Dachon de Dachon de Gu y entonces, bueno, eh, acá tengo un coche gratis, ohhhhhh ehmmm, espera, espera, no sé, o no ehmm, no sé, yo, si metí un bot, que me buggeo las cosas o qué, pero, como ven, los coches están muy buggeados, ehm, se me buggea Si ahora esta parte del cofre se me buguea, y si ahora esta, no. Pero acá tengo más cosas. Eh, o esto es muy raro. No sé, parecía que estaba bojado, no sé. Eh, ¿qué es esto? No, pero, esto. Ha sido muy fácil que me gustaba conseguirlo. No, en realidad nunca me gustó conseguirlo. Eh... Puedo ver si hay algo de todo. Y... Y... Tal vez me sirva. Eh... Lo agarro todo, me agarro todo, me agarro todo, me agarro todo. Lo agarro todo, me agarro todo, lo... Ahí está. Eh... Uff. Nosotros como que lo parece que los cofres dobles, los tengo bogeados. No... No sé por qué. Tal vez porque se cerraron solos, pero... Es como que tengo una especie de mochila dentro de los cofres. Es un po... Es un po... La niña. Eh... Por cierto, pero esta nada, eso es... Eh... Ahí veo hilo. Uff. Y otro otro. Eh... Es que es nada, ya me quedé. ¿No hay más? Eh? La pasos de Halloween. ¡Ah! No sé si se llaman calabazos, no, pero es zapasos de Halloween. Bueno, yo he un zapasos de Halloween... Dos zapasos de Halloween y dos... Y dos... Zapasos normales. Pero no te llaman zapasos sino calabazos. No, no, porque depende de la traducción que llaman zapasos sino calabazos, pero bueno. Eh... También encontré... Este idioma de nieve de Lyselfile en Muertos de los Dragones. Y... Bueno. Eh... Vamos a seguir... Vamos a seguir... ¡Ah! ¿Cómo es el zap? Se ha quedado en el zapasos. Eh... Ah, por cierto. Me he encontrado en mi pasión. Que yo te voy a acostumbrar el partido que... Todo lo que encuentro ni siquiera lo necesito. Pero esta... Lo que sí tiene es otra cosa. Ah... Poco se habló de lo que encontré. A ver... Eh! ¿Esto luego tiene un medio de vida? A ver... ¿Esto luego tiene dos? ¿Todo creo yo? Creo que tiene dos, sí. Creo que sí. Y... Lo tengo para marcar. No le pongo hacia la voz. Uy... Uy... Pues... Creo que sí. Es verdad que lo puedo hacer que lo voy a sortir. Pero no me he dejando de llorar. Por cierto, tengo muchos mods de mundo de bolseta, de bolseta de biblioteca. aunque tengo, parece que algunos no los tienen, pero bueno, algunos solo los tengo o está que se lo sale a ver si he encontrado algo por acá vamos a seguir buscando por acá esta es un video para ver ese par, ah se lo dije, se lo dije en el caso es un video conejo, creo que es a ver si encontramos un vuelo o algo por cierto, también no hablé del mapa todavía puedo transportar con el mapa llevo 5 minutos ya grabando, uy encontré un vuelo uy me voy a robar todas las lámparas un ladrón me vine a robar las lámparas por cierto, creo que no dije porque ya no se que dije, que no dije pero ya no hago otras cosas también que la sala no se porque se me quedaron guardadas desde mi otro mundo que ya estaba en creativo estaba re chetado y bueno no se lo metí pero lo sigo atendiendo ahí pero seguramente nunca lo grabé no, probablemente no hay un video nada más mostrando ninguno es esto que los vampiros me atacan esto estoy acostumbrado que mi otra partida soy vampiro por eso me olvidaba que no soy vampiro que los vampiros me atacan y que los vampiros me atacan porque antes quería ver si me atacaban los vampiros qué sé yo un vampiro uy por qué esto va a ser vampiros acá eso es poderoso no creo que no también eso es la especie de poblado pero no era por abrir la casa abandolada eran dos casas abandoladas por qué no no pero no 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 ¿Pero debo deca de un brote? ¿Por qué te voy a hacer deca de un blanco? ¿Urso? ¿Me lo veo ahí? algo escale mira ese uy miren la la tensión tambien se puede hacer más grande era bastante espacios de sal uy como se cambian los brazos no es muy práctico hacer cuidado así que me lo voy a sacar voy a ver algo como que así me dejo más chiquito pero la realidad son el tamaño normal pero una parte de arriba y otra parte no eeeem pero no se que sabe que va pues enta bien hay una sola de casavampiros lo podría convertir en casavampiros tranquilamente pero me gustaría hacer casavampiros aunque puede ir, uy dos ah no una pero pero a mi tenía pruebas de casavampiros pero lo que pasa es que mi casavampiro es mucho más guay pero lo que pasa es que no se es que si tengo acá los compresos ah no es que era ah es que es uno esto te puede tocar los cofres pero ahora es todo es cosas ah no es que es que es tío que es que es tío que es tío que es tío que es tío ah mira esto es que era mejor la que no tiene castigo ah me puse 4 esto me voy a liar y si me puse que es tío se tiene que hacer casavampiros hace 8 más de año lo que se debe hacer casavampiros ojo se hace la bala y ese me puse si yo a tener eso me puse me puse me puse todo por cierto esto me parece que va a tener un segundo que no habrá que es activar activar por cierto esto me parece que no voy a hacer nada de trampa porque me parece que ni siquiera puedo hacer cortes porque bueno igual si voy a aumentar un par de cosas fuera de cabana pero no puedo hacer cortes porque no me dejo por cierto a esto lo tengo esto no mataría pero tiene 300 de vidas 300 de vidas eeeeh no es el problema una gema cort aunque de partida que no tengo ninguna gema lo haría la verdad uuuh esto siempre se debería para mi partida pero mi cuadro que era a usted le acordate que era mi cortida acá se está tocando a lo mejor hay cosas bueno mi partida nunca ha realizado nada uuuh esto sirve para dejar de ser vampiro me acabo de dar cuenta que tenía algo para ser vampiro me acabo de dar cuenta supongo que no me di cuenta que agarre un converso de vampiro pero claro como usted consideraba ser vampiro ni me acordaba que sería para convertir ser vampiro y bueno le agarre por si necesitaba para subir el nivel después ahora en cualquier momento me puedo convertir en vampiro así que bueno esto estaba diciendo que era para dejarme ser vampiro creo y bueno vamos a empezar a hacer una cosita creo a ver a ver si puedo hacer la caja lo veo un poco complicado pero por cierto el libro ehh todo el libro para con esto con el librerío con el librerío se va este y con esto el segundo y lo que pasa es que se hace que voy a hacer uy voy a tener que hacer una cosita aquí por ejemplo uy dos playas ahhh no lo puedo usar ehhh esto no tiene sentido primero porque dice que hace hace 6 años y que con los vampiros hace 8 más y pero pero para pero coso si no lo puedo usar si ser caja de vampiros como que no tiene sentido como que no hay manera que estaba 6 de año creo 6 de año sí la verdad que no no puedo volar wow hasta ahora hace poco tiempo puedo volar puedo como decir un murciélago a ver cuantos seamos los episodios 12 minutos como puede ser todo eso voy a hacer voy a hacer acá voy a colocar una vez de trasteo y como veis esta vez estaba bien un trasteo porque quiero ver si puedo hacer algo que me parecía super bien para empezar ehhh esto así y esto así y esto así creo que es esto nomás madera madera no no uff y yo me estoy quedando sin espacio porque en mi partido no tengo nada de espacio pero acá yo me estoy quedando sin espacio me voy a tener que hacer la bolsa pero no tengo suficiente eh madera pues hay que hacer con la madera ah por cierto uff mira me lo he estado con la madera no puede ser bueno por cierto no le he enseñado este que por cierto en el momento puedo hacer un perecho no recono para hacer con la madera por cierto puedo decir ah tengo sueño entonces duermo O puedo contar el riso, o también puedo sentarme. Puedo andar sentado. Es como una especie de boom, o no sé si está esto para eso, pero ahí puede ir como zombie. Si toco así, menos la de cristal apostado para la vida, pero si toco así es como que algunas cosas se me quedan. Normalmente si me muevo se sale. O por ejemplo esta, si me muevo se sale. Pero, si, 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 si no toco así, me muevo, como que me paro. Pero si toco así, hay y lo puedo mover. Uy, en realidad está re cheto, eh. Joder, si me grito. Uy, no sé de qué puedo pegar, si, wow, acabo de ponerlo. Ahí. Ah, espera, espera. No sé si me asaltó. Ah, me asaltó a llegar esta. Estoy poniendo el tiempo, pero bueno. Si no me vamos a mostrar. Aunque este, aunque está bajando, está dentro de las partes. Esa es la de bailar. Miren cómo está en mi casa como si fuera a dormir. Hacemos un lugar con esto, porque si no, yo tengo... ¿Qué haces en mi casa? Salí y me lo he matado. Esto ya lo puede ser. Nosotros ponemos una puerta de hierro. Mira, este tengo... Ah, me hubiera matado, crecía un lancha de hierro. Bueno, no importa, no. No hay que destruir el hierro. Ehm, vale. Acabo, uff. Acabo de crestear esto. Quiero mostrar un poquito lo que tengo de los mods. Mira, wow, aquí también están las cosas de micro normales, pero mira, vamos a ver todo esto. Todo esto es lo que puedo conseguir. Bueno, algunas cosas se pueden conseguir porque son como cosas de creativo, pero bueno. Todo lo que tengo. Mira. Bueno, hay algunas cosas que aparecen así, sin prevista, porque lo que hace como que se voy a hacer. Tengo esto, 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 y esto. Ahorita tengo un poco más cosas que hace porque me tiene un mod, pero. Ehm, son ocho páginas de mods. Bueno, de cosas. De todas las cosas de Minecraft en general, ¿saben? Ehm, no sé si lo que es. Por cierto, acá tengo sangre, cuángula, no. Ay, contestada, creo que. Ehm, va. Ehm, vamos a quitar esto que es un poco feo. Vamos a hacer otra librería. Otra librería. Sí. Por cierto, no puede ser increíble que veréis mis ferritas, si no me equivoco. Así que a lo tanto puedo ser los de ellos. Ehm, es como después que lo, como que lo vamos a recuperar, ¿saben? Ehm, se viste porqué no funciona el crasteo. Ehm, weeee, ¿qué? Hola, hola, hola. Está pasando, no funciona el se va y trabaje bien cosas incompatibles bien ay 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 bueno no pasa no pasa nada borramos esto nueve nueve vamos a yo lo hablo hola hola el equipo no 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 o sea A tu punto de cortar este video Así que por la duda de nada Porque puede ser que se corte así que Hasta la próxima, chao, chao Dejen like y suscríbanse No se deje de comentar en comentarios Y bueno No se como Es el primero video Que estoy de la banda, así que con esta Así que no se como bien como se usa no 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 e Hola, llegué a contar mi video No, sí, pero en cualquier momento ya Uy, qué bien Qué choco Ay, Dios, Dios, Dios Ahí está, chicos, ya está, ya está Si buscan el video, lo siento Esa parte la tienen que haber adelantado Pero sin adelantarme, lo siento Tengo que haber dicho mucho que el te lo adelantó A tal vez lo he dicho con el video Por favor, no sé qué Ah, si estábamos A ver, borramos esto Y nos lo sacamos en creación No pasa nada, que me quieren desafiar Bueno, que me viene Mójica, el Word Quiero comprobar, porque tengo miedo de que no pueda castigar nada de los mods Voy a intentar castigar algo en los mods A ver si Porque la verdad que tengo miedo de que no cuestione nada A ver, con esto te puedo castigar Por ejemplo, en esta tengo una estaca Para ver si funciona ¿Todo para ver si funciona? Sí, sí, sí Yo sé que están muy a las librerías Pero bueno, ya no importa No importa Aquí en directo lo seleccionamos La señora libre Ya necesita Por cierto Ya que había perdido el efecto Pero no En cualquier momento puedo convertir en vampiro Para mí no voy a convertir en vampiro ahora Por cierto Falta oro Para lo que yo quería Pero bueno No importa Porque si no me quedaban como los ojos de vampiro se me quedan como más arriba Porque los ojos de vampiro me quedan como más arriba Bueno, bueno, no tengo nada de experiencia Ni una talla de experiencia aquí mismo Bueno, ahora que tengo vampiro, no tengo habilidades, ¿no? No, ni una, chavales No, ni una, chavales A ver O sea, que me activo al altar este Al altar... Uy, se acaban... Este... 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 Instead Tak le agarramos lo que necesitamos Eehh... ¡Básicamente...! ¿Se me movíajan? Sí básica...! Pues chico Básicamente ese... ¡Uy! Si le veo básico... Tal vez muera, pero... Correcto Le puedo beber No he visto No he visto Que... No le puedo beber porque no sé ¿On he поo leer? No Bueno! Pues ч... ¿TENGRACIZla? 3, 3, 3, 6, 6 de arena, ahora va a afectar el sol, cierto, cierto, wow, en los niveles de vampiros no te hacen nada al sol, básicamente, y te tengo que aprovechar para hacerlo lo que pueda, debería que estén en el tabú lo que les puedo hacer de noche, no sé, díganme a buscar arena, se viene la muerte por el bug, se me bugea, no me pregunte como no morir, pero la verdad que no. me quedo... me quedo que... me quedo que... me quedo que... me vamos a ver una cosa me vamos a ver... me vamos a ver... eh... por que no... pero bueno, no se me toque la cosa acá y no hay el boton de like al file parate, me acabo de... me acabo de sacar el boton de arro... oh dios me entiendo como hacen los botones que tienen mas mod todavía y mas así no entiendo como hacen para poner a cada mod una tecla tengo que poner la tecla, eh no tengo ninguna tecla libre la cara, la cara le hago a mi mod no se puede no voy a usar pero... el shift yo creo que esta bien porque me dice que esta... y si compatible pero yo creo que es incompatible y el boton de vampirismo vamos a cambiar... no, lo siento porque hay que hacer todo esto con favoras pero... es que... no, no se por que no me deja hacer cortes eh... B bueno, le vamos a cambiar a I le vamos a cambiar a N N N le vamos a dejar en B le voy a cambiar el efecto a N N C y 1 y 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